Qué agradable es ser ignorante, no saber realmente quién fue Mozart, desconocer sus orígenes, sus influencias, la particularidad de su técnica. Dejarse llevar por él de la mano, como ahora, si tuviera amigas, si tratara de ser un poco menos tonta, pero cómo, cómo ganar de un tirón tanto terreno perdido. Y yo, yo que por casi un año, por primera vez me permito un reproche, él se va furioso por mi silencio. ¡Gracias! 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 Me voy esta misma noche, no pondré un pie más en esta casa. Amén. Es el árbol, es el árbol. Amén.